muy bien gente que más como estamos bienvenidos nuevamente bill bullet pro whatsapp la mejor aplicación de mensajería del mundo se está actualizando permanentemente en este canal tendrás todos los vídeos están relacionados con ello si te interesa conocer más de esta aplicación que estoy seguro usas todos los días ve a bill bullet pro que es este canal en las listas de reproducción y podrás encontrar todo lo relacionado con whatsapp y con todas las aplicaciones que existen actualmente te voy a mostrar algunas funciones que seguramente ya están activadas en tu dispositivo y en tu aplicación si no es así espero unos días que pronto te llegaran vamos a abrir whatsapp para mostrarte una de las funciones que están ahí pero quizás no te has dado cuenta que están allí es la de anular eliminar para mí cuando tu envía su mensaje envías y por alguna razón quieres eliminar las clic sostenido vas a la bandejita y te aparecen las opciones eliminar para mí andar eliminar para mí ahora te aparece esto que estás viendo aquí te aparece un par de segundos si no lo haces inmediatamente pues ya no lo verás ya no puedas ver esa opción realmente son un par de segundos los que te aparece esta nueva función tiene que ver con la cámara con la cámara del aplicativo vamos a entrar al deslizar hacia la izquierda tú podrás hoy grabar un vídeo sin tener que presionar el obturador permanentemente para que te grabe simplemente puedes hacerlo con un clic y automáticamente se grabará esto te facilitarán grabar y compartir tu contenido otro elemento importante que ya está en funciones es el de ocultar en línea vamos a ir los tres puntos vamos a ir ajustes vamos a ir a privacidad vamos a ir donde dice hora de última vez y en línea aquí puedes configurar quién puede verte en línea dice quién puede ver mi hora de última vez y quién puede ver cuando estoy en línea estas dos áreas están asociadas puedes decidir quién puede ver la última vez que te conectaste y aquí quién puede ver cuando estoy en línea esto está relacionado directamente con esta parte por ejemplo si dices nadie y aquí dice es igual que la última vez nadie verá que estás en línea esto es absolutamente relacionado y tienes que tomar en cuenta esto cuando oculto es tu última vez en línea y por último pero no menos importante quiero decirte que sobre este último tema ya tengo un vídeo sobre habilitar un mismo número un mismo whatsapp en dos dispositivos diferentes ojo con esto esta función está adaptada para una tablet el segundo dispositivo debe ser una tablet pero como sabes aquí yo te colaboró en todo lo que sea necesario para que tú tengas los mejores beneficios de las actualizaciones de todas las aplicaciones entonces te muestro cómo puedes hacerlo con un segundo celular porque repito esta función está hecha para una tablet yo te muestro cómo puedes hacer la configuración correcta para que te funcione en un segundo dispositivo un segundo celular te dejo en el primer comentario en la descripción ese vídeo seguramente te servirá mi gente como siempre les digo bonito arriba comenten compartan y suscríbanse nos vemos muy pronto 1 60 bordado 2 Art Чер 2 3 4 4